Siento apego por el cero, empiezo desde cero de nuevo Le cogí cariño a hacerlo, ya sé por qué no despego No soy de los que dicen que mejor si están en suelo Levantado valgo más, mi tesoro está en el cielo Tu tesoro está en el cielo, el mío y el de todos Si lo puedo imaginar, que me sirve de consuelo Velando a la memoria, idealizándola me temo Concluyo que mi poesía siempre está de duelo Literatura negra con un corazón de hielo Tan lejos de la tierra que la gravedad es cero Fluyendo por el universo duele la aventura Lo que cae en mi cuaderno es mi locura, me da miedo Calcula cuánto llevo en la luna escribiendo Mientras veo deshaciéndose mi sueño y mi destello Me quieren apagado como a ti, en lo de menos Cuando solo ves pasión solo puedes lanzar fuego Que ardan en admiración, la misma desemele Y que vuelvan al infierno injusto del que provienen Creyendo ser justo cuando el ego me retiene Esculpiendo mi busto pero es porque nadie quiere Me fui buscando nieve, vuelvo porque el chungo muere Si pregunto los te jodes y en conjunto casi llueven Con treinta y tantos y grabando aunque me hiere Porque no sé quién cojones dicta en mis anocheceres De acuerdo Volver a volver a empezar Sintiendo apego por el cero Que no, no Siempre maldiciendo todo Trozos Sintiendo apego por el cero El mañana nunca muere y el presente ya es pasado Sueños de melancolía Sintiendo apego por el cero Despierta Despierta No pueden decir ni pío Sintiendo apego por el cero Sintiendo apego por el cero Sintiendo apego por el cero Sintiendo apego por el cero